Lo que queremos charlar, queremos discutir es que los cuatro principios del método de Harvard nos van a ayudar muchísimo a darnos cuenta cómo la empática y historia persuasiva nos sirve a todos nosotros para ordenar y para acomodar nuestra cabeza dentro de la negociación. Y se van a dar cuenta por qué les digo. Porque en toda negociación, ustedes saben, hay un conflicto. En toda negociación hay un conflicto. Y el conflicto se da porque tenemos que solucionar algo. Tenemos que solucionar un problema. Entonces, cómo se da, qué es lo que pasa, cómo lo trabajamos, es clave. Los cuatro principios del método de Harvard, si quieren tomar nota, son separar a las personas del problema. Y muchas veces lo hemos escuchado. El segundo es cuando nos concentramos en los intereses. Nos concentramos en los intereses y no en las posiciones. Muchas veces nos pasa. Vamos a discutir eso, cómo eso influye y cómo nos va a influir cuando nosotros tenemos el proceso de la empática y historia persuasiva. Cuando vamos por un proceso. ¿Y por qué nosotros aquí en el distrito de negociación insistimos tanto con el tema del proceso? El proceso es lo mejor que les puede pasar en toda negociación. Tener un proceso. Focalizarnos en los resultados genera problemas. Focalizarnos en los resultados es lo que no nos ayuda a visualizar todo. Por eso mismo, gente, acuérdense, siempre tenemos que estar focalizados en un proceso. Y el proceso es justamente uno de los mejores procesos que es el método de Harvard. Lo que hemos hecho en Nunca Tema es negociar. Es una actualización y es la parte práctica. ¿Cuáles son los puntos? Combinar lo que es la radiografía de la negociación, los siete elementos. Combinarlos con las partes de emociones. Porque todos sabemos que las emociones es lo que nos hacen muchas veces perder el control en la negociación. El tercer punto es inventar opciones de mutuo beneficio. Esto fue algo, en los 80, fue algo extraordinario cuando Harvard viene y dice, no, hay que inventar opciones de mutuo beneficio. ¿Y qué es lo que pensaba la gente antes? ¿Por qué los beneficios míos, los beneficios del otro, que los piense el otro? ¿Por qué tengo que yo...? O sea, que hubo todo un cambio de paradigma que fue espectacular y hoy en día nos damos cuenta. Hoy en día nos damos cuenta, no solo que quiero inventar opciones de mutuo beneficio, sino lo que hoy en día estamos trabajando, que nos damos cuenta de que realmente rinde más en toda negociación, es considerar al otro la persona más importante, interpretarlo, entender la necesidad, entender el problema, entender cuál es el dolor, entender por qué esta persona quiere o podría lograr un acuerdo con nosotros, qué tiene que ofrecer y qué le podemos ofrecer nosotros. Tenemos que pensar más en la contraparte si queremos lograr y personalizarlo más. Y el cuarto principio es insistir en criterios objetivos. Esto es algo brillante de Roger Fisher. Roger Fisher, muchas veces perdemos el tiempo discutiendo, en toda negociación se pierde el tiempo discutiendo esto o lo otro, lo otro, lo otro. Tiene que ser criterios objetivos, tiene que ser algo que ambos estemos de acuerdo con criterios objetivos. Tenemos que tener la claridad de que es por una razón y la razón tiene que ser cierto criterio. Esos son los cuatro principios. Acuérdense, los cuatro principios. Vamos a comentar, quiero comentarles que estos principios, fundamentalmente lo que nos están dando, son la posibilidad de entender, la posibilidad de trabajar la negociación. Toda negociación es como cuando vamos al médico y el médico no nos dice mucho hasta que él no ve la radiografía. Y entonces, si nosotros queremos entender la radiografía de la negociación, es cuando nosotros aplicamos y vemos el método de Harvard. Vemos no solo estos cuatro principios que comandan, comandan toda, comandan toda relación, se dan cuenta cómo tienen muchísima lógica, sino que nos van a ayudar a realmente obtener mejores resultados. ¿Por qué? Porque justamente es entender esto para podernos comunicar, para valorar la comunicación, para valorar la interacción, para valorar el entender los intereses de la contraparte, para valorar que interactúo demasiado en mi posición y no en mis intereses, sino busco los intereses de la contraparte. A mí me estoy dando cuenta que estoy saliéndome del camino. Estos cuatro principios son los pilares que te ayudan a entender toda negociación. Y es el concepto, la forma distinta de ver. Si paremos a la persona del problema, con la persona, con mi contraparte, nos unamos para defender, para atacar el problema. En mi libro, Nunca temas negociar, ustedes ven cómo yo ya voy más de lleno y explico cuáles son las tácticas psicológicas y armas estratégicas para ir hacia el problema, para hacer que mi contraparte se sienta parte de la solución conmigo, para ir hacia el problema, para atacar el problema. Es justamente basado en los principios del método de Harvard. Cómo descubrir, ir a los intereses y no a las posiciones. Eso fue brillante, el método de Harvard. Y cómo hoy en día, en vez de investigar en las posiciones, directamente voy qué necesidad tiene, qué problema tiene, y cuál es el dolor de ese problema. Eso ayuda a que la contraparte comparta cosas con nosotros. No nos olvidemos que negociar es la mejor forma de resolver conflictos. Y tenemos que resolver conflictos, tenemos que trabajar juntos para resolver conflictos. No queremos ser parte del problema siendo una posición, sino que la posición es porque muchas veces no nos escuchamos, no interactuamos empáticamente entre nosotros. Y se genera como que yo estoy en una posición, porque no es claro. Opciones de mucho beneficio, en el libro Nunca temas negociar. Hago la continuación y les muestro cómo hay una parte donde yo hago propuestas. Hay una parte donde no solo hago propuestas, sino yo pido. La gente, una propuesta únicamente sola no nos ayuda. Siempre que hagan una propuesta, que hagan una opción de mutuo beneficio, preséntenla, pídanla que hay, pidan que lo que haya cambio de esto. Porque el otro quiere escuchar, cuando el otro ve que es algo interesante, el otro quiere escuchar. Y obviamente criterios objetivos. Tenga bien, bien, bien claro que los cuatro principios del método de Harvard no es lo mismo que los siete elementos. Son dos cosas distintas. Los cuatro principios es donde se pasa, donde se basa todo esto, donde se basa el nuevo concepto. Y ahora le estamos agregando, utilizar, ver a mi contraparte como el héroe. Estamos utilizando otros principios que nos ayuden a realmente descubrir y entender y conectar con la contraparte, que es lo mejor que hay. Ustedes me han escuchado y lo sigo repitiendo. Si estamos jugando a las cartas, y para jugar a las cartas, yo me puedo tomar una pastilla para leer tus cartas. ¿Quién gana? Voy a ganar yo. O sea, voy a tener la posibilidad de manejar la negociación, de liderar la negociación, porque puedo leer tus cartas. Hoy en día, nos hemos dado cuenta, antes era un enfrentamiento. Era, yo te quiero decir, yo tengo una hora, quiero hablar, quiero hablar lo más que pueda, para tratar de decirte todo lo que yo quiero decir y sacármelo del pecho y decírtelo. Y eso no ayuda a los buenos negociadores. Los buenos negociadores se dan cuenta que eso no ayuda. Lo que más ayuda es, si yo tengo una hora, descubrí todo lo que puedas descubrir, conocerle las cartas a tu contraparte, que eso va a hacer que vos puedas liderar la negociación. Vamos a seguir, porque qué bueno, ¿no? Qué bueno que está, que puedan compartir, que puedan escuchar, que puedan interactuar. Pensar diferente. Ustedes saben que pensar diferente es la base, hoy en día, de todas las cosas que se ven en la parte de interacción humana, la parte social, ¿no es cierto? Hoy en día estamos, tenemos que pensar distinto a lo que estamos. Y es una de las grandes cosas, es uno de los grandes pensadores, Steve Jobs, ¿no es cierto? Y fundamentalmente lo que quiero traer en el libro, en el libro mío les muestro cómo él utilizó los guiones de Hollywood. Él se dio cuenta que uno de los grandes errores de Steve Jobs fue justamente interactuar desde Apple y lo echaron de Apple. ¿Por qué? Porque él se consideraba que Apple era lo más importante. Él no entendía que el cliente era el más importante. Hasta que él se va a Pixel, funda Pixel, empieza a hacer las animaciones, todo. Y ahí él se da cuenta cómo el ser humano realmente escucha historias, pero cada uno es individual. Y cada uno de nosotros escuchamos, pero nos escuchamos a nosotros mismos más. O sea, es como que tenemos el hecho de prevalecer, el hecho de tener cuidado con nosotros mismos. Eso es lo que nos hace que si uno quiere captar al otro, uno quiere primero tratar de entender al otro, captar. Entonces él aprende de esta gente de Hollywood, él aprende cómo los actos en una película de Hollywood son, primero la configuración, después la confrontación, después la resolución. ¿Y esto qué me dice? Bueno, la negociación es lo mismo. Primero la configuración es comprender qué es lo que pasa, cuáles son los actores. Segundo, la confrontación, justamente el planear qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, cuál es tu propuesta, cuál es la mía, qué me pedís, qué te pido yo. Y después la resolución es el cerrar. Acá la configuración es presentar a los actores. Acá el actor, el malo quiere a la chica y la chica quiere al bueno. O sea, siempre está la confrontación, está esa interacción que uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La chica se va con el bueno, se va con el malo, y el malo está haciendo esto, entonces vos sabés, y el pobre bueno casi lo matan. Y para hacer todo eso, y está la resolución. Eso nos sirve a nosotros para ver cómo la gente piensa. La gente piensa a través, nosotros todos pensamos, todos trabajamos a través de historias. Todos nos hacemos historias. Somos parte de una historia. Y cuando alguien nos cuenta algo, cuando alguien nos está en una hora, si yo quiero captar la atención de Juan, quiero alcanzar la atención de Claudia, lo más importante es poder trabajar en algo, en vez de agarrar y decirle, bueno, mirá, la resolución es esta, lo que tenés que hacer es el otro. Juan me va a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un momento, tranquilo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que configurar, tengo que comprender. Tengo que ver lo que quiere Juan, tengo que entender, tengo que ver cuál es el problema, pero también el problema, pero también tengo que entender ese problema. ¿Juan lo quiere solucionar? Jeremia, ¿lo quiere solucionar o es solamente un problema? Entonces, tengo que ver eso. Después tengo que, la confrontación, ¿cuáles son los distintos elementos? ¿Qué está dispuesto a dar? ¿Qué no está dispuesto a dar? ¿Qué no está dispuesto a planear? Entonces, estamos planeando toda esa propuesta, todas las opciones. Y después vamos a la resolución. Steve Jobs aprende, Apple, cuando él vuelve a Apple, él lo que hace es, yo no soy el héroe. ¿El héroe es quién? Ustedes. Somos nosotros. Entonces, genera en Apple, él empieza a trabajar en Apple, de forma tal de que lo hace todo fácil. Lo hace todo fácil. Está pensado la computadora, el teléfono, está todo pensado. ¿Para quién? Para el héroe. ¿El héroe quién es el héroe? El consumidor. Entonces, tenemos que, si yo quiero obtener una buena negociación, tengo que pensar que yo tengo que satisfacer la necesidad del héroe. Y después pedirle. Si no me da lo que yo quiero, obviamente, no tengo por qué dar donaciones o regalarlo. Lo mío, lo de mi familia, lo de mi empresa. Pero es importante llegar a un punto. Y llegar a un punto en que ambos sabemos que me merezco o que te mereces tal cosa. Entonces, por eso mismo, que la empática y historia persuasiva utilizamos las mismas formas. Es comprender lo más importante. ¿Quién me dice que no comprendemos? ¿Cuántas veces han escuchado? Escuchar, escuchar, escuchar es lo más importante. ¿Cuántas veces lo han escuchado? ¿Pero cuántas veces lo ponen en práctica? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Porque nos hablan de comprender. Pero después, cuando vamos a una negociación, pensamos que estamos uno enfrente del otro. Pero cuando yo digo, no, el otro es el héroe, es lo más importante. Escuchalo, empáticamente interpretalo, estratégicamente búscalo. Buscá entender lo que él quiere. Buscá entender la necesidad que te la va a decir. El problema no te lo va a decir. Tenés que investigarlo, tenés que ver. Te lo va a decir cuando vos compartas información, te la van a dar a la información. Pero después del problema, fíjate que le está doliendo. Porque no todos queremos solucionar todos los problemas. Fíjate qué es el dolor que él tiene. Para ver si lo va a solucionar, cuánto lo va a solucionar. ¿Cuánto va a pagar para solucionarlo? ¿Cuánto no va a pagar para solucionarlo? ¿Está dispuesto a pagar? ¿Está dispuesto a contratar tu servicio? ¿Está dispuesto? Eso es lo que no nos damos cuenta. Creemos que todo el mundo va a solucionar. Todo el mundo va a comprar lo que yo tengo. No, no para nada. Para nada. Entonces, ahí está. ¿Cómo nosotros vamos a pensar distinto? Hoy en día, venimos del método de Harvard, que me dice, bueno, separar a la persona del problema, ver opciones de mutuo beneficio. Bueno, pensemos más. Sigamos construyendo esa parte. Para el que no me conoce y que nos estamos conociendo por primera vez, quiero agradecerles. El Instituto de Negociación, estamos acá en Pittsburgh, Pensilvania. Yo soy el autor del libro, Nunca temas negociar. Más importante, creo que las universidades es con la gente, con los clientes que estamos trabajando. En más de 30 países, distintas compañías, con distintos ejecutivos de todo el mundo. Eso quiero decirles, para que, porque tiene valor esto, lo estoy diciendo porque lo estamos viviendo a diario. Estamos continuamente. Eso es. Toda mi carrera es sobre cómo puedo ayudar a que mi cliente tenga una ventaja competitiva. No estoy diciéndole saque ventaja al otro. Tenga una ventaja competitiva. Porque el ganar, ganar, es responsabilidad de ustedes. El ganar, ganar, no es responsabilidad de la contraparte. O sea, yo odio a la gente. Dicen, no, no, porque yo fui ahí a negociar y ellos no quieren el ganar, ganar. No, no es que no quieran el ganar, ganar. Es que vos sos un idiota y no sabes pedir lo que te corresponde. Eso es lo que pasa. Cuando yo no sé pedir, cuando yo no preparo, cuando yo no tengo una buena, cuando no lidero la negociación, me toman ventaja. Y se enoja la gente, me toman ventaja. No, el otro no sabía que vos, el otro no tiene por qué adivinar lo que vos te mereces, lo que vos crees que te mereces, no, no lo va a adivinar. Y eso es lo que nos pasa siempre. No nos viene y dice, no, el otro me quiere dar todo, entonces quiero contratarte, Pablo, para que me ayudes a darle a ellos. Para nada. Negociar no es fácil. Negociar requiere un proceso. Requiere que nuestra mente esté en el proceso. Requiere que dejemos de pensar tanto en el resultado y pensemos en el proceso. Requiere que seamos éticos, que trabajemos fuerte. ¿Para qué? Para poder ganar, ganar. Para poder dar el ganar, ganar. Para poder estar presente en ese momento del ganar, ganar. Esas son todas las responsabilidades nuestras. Entonces, vamos, sigamos con esto. Ustedes fíjense, en el libro dice, un personaje. Ustedes fíjense, un personaje. Alguien tiene un problema. Yo estoy negociando con Claudia. Vengo acá, yo sé que Claudia tiene un problema. Bárbaro. Entonces, eso solo es... No, no es solo eso. Pero, ten conmigo. Claudia tiene un problema. ¿No es cierto? Y luego, encuentra una guía. ¿Quién es la guía? Yo tengo que ser el guía. Ustedes tienen que ser el guía. Acuérdense, el personaje es con la persona que yo negocio. El problema es lo que estamos descubriendo. Y el guía tenemos que ser nosotros. ¿Por qué? Yo tengo que ser el guía. Tengo que liderar la negociación. No se olviden nunca. Si ustedes no lideran la negociación, los van a liderar. Y lo que vos querés en una negociación, que sea 50-50. Bueno, querés que el otro tenga mayor poder, mayor autoridad. O sea, puede ser una empresa más grande, puede ser tu jefe, pero no quiere decir que en el tema que estás negociando tenga que tener mayor autoridad. Cuidado. No porque sea mi jefe, yo me rindo. No porque sea mi cliente, yo me rindo. Yo tengo que tener autoridad. Y eso no me lo construye el otro, lo construyo yo. Lean el libro, van a ver. Ahí lo explico muy bien. Entonces, sigamos con esto. Un personaje tiene un problema, encuentra un guía, que soy yo, o son ustedes. Entonces, tiene un plan y lo llama a la acción. Llamar a la acción es uno de los elementos claves. En los últimos años, venimos haciendo estudios a los ejecutivos. ¿Y saben qué es lo que más le cuesta al ejecutivo? Dos cosas, prepararse, prepararse y pedir. Dos cosas, prepararse, prepararnos. Ustedes han visto, nosotros les damos esta hojita a todos. Esta hoja la pueden sacar acá. Los que tienen el libro, los que han entrado en el libro, en el curso que está en el libro, esa hoja está en el libro y tienen toda la otra parte de cómo, de la empática y historia persuasiva, el mapa para que los ayude a trabajar. Pero, ahí está, en que tenemos que llamar a la acción. Muchos dicen, no, bueno, bueno, yo tengo que llamar, pero tenemos que llamar a la acción. ¿Por qué? Porque yo quiero saber el no. Yo quiero saber si Wilber me dice que no, o Nolis me dice que no. Quiero saberlo. ¿Por qué? Porque el no va a seguir de qué? Va a seguir de sus objeciones. Yo quiero descubrir las objeciones. Necesito saber las objeciones tuyas. ¿Para qué? Para saber, para hacerlo mejor a mi propuesta. De ahí, ¿no es cierto? Esa acción genera un resultado. Y ese resultado es un éxito o un fracaso. Eso es justamente lo que estamos hablando. El personaje, la necesidad, ¿no es cierto? Esa necesidad es algo que se encuentra el problema antes que lo pueda obtener. En la cima de la desesperación está el guía, la propuesta, ¿no es cierto? Hace el llamado, un llamado a la acción, el pedir, el plan, los resultados, el fracaso, el no arreglo y el éxito, el escribir, el éxito. Todo eso se los muestro porque lo vamos a ir desarrollando. Pero ustedes quiero que vean cómo vamos interactuando estas dos partes. La parte de la historia que todo el mundo lleva adelante, que todos llevamos adelante, con, si yo le cuento a alguien en la forma de que esa persona quiere escucharlo, me va a escuchar. Pero si yo le cuento de atrás para adelante, no me escuchan. ¿Cuántas veces ustedes han ido a una negociación y la ansiedad les ha hecho dar los resultados? Y el otro, o la ansiedad de ustedes ha hecho, bueno, mirá, ustedes pueden dar 100, ¿no? Entonces, pero el otro, lo único que se habló es que ustedes iban a dar 70. Pero van a la reunión y dicen, bueno, mirá, viste, yo te comenté, 70, te doy 100. Empezamos, son 3, ni siquiera pasaron 3 minutos de la negociación y ya diste el máximo. ¿Eso te parece bien? Está mal, está mal. ¿Por qué? Porque al principio de la negociación hay otros factores que yo tengo que entender. ¿Por qué no estoy dando 100 si yo no sé lo que quiere? A lo mejor él quiere pagar más, a lo mejor quiere otro servicio, quiere otra cosa. Tenemos que ir, tenemos que aprender a cómo el cerebro nuestro capta lo que está pasando. ¿Y cómo es? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué industria invierte billones de dólares? ¿Qué industria? ¿La cinematografía? ¿Qué industria invierte billones de dólares para que ustedes se sienten y miren y no se muevan, no se muevan de la silla? Y estén ahí al frente, ¿quién invierte? ¿La cinematografía? Entonces, es obvio que ellos saben algo que mucha gente no se da cuenta y vale mucho, Hollywood, totalmente. Hollywood invierte, entonces tenemos que aprender todo esto. Y no solo Hollywood, eso, Netflix, todo, Amazon, Prime, todos invierten, todos utilizan cómo el ser humano toma. ¿Por qué? Porque tenemos tres cerebros. Este, lo pueden leer en mi libro, no quiero ir, no quiero ir en detalle, pero lo pueden ver en el cerebro reptiliano. O sea, lo pueden ver en mi libro, está todo, les voy explicando por qué tenemos eso. Es importantísimo que pensemos distinto, que nos demos cuenta, que descubramos cómo yo puedo utilizar los elementos del método de Harvard. Cómo puedo ver la radiografía de la negociación, pero cómo puedo tomar acción, cómo puedo ir en el proceso. La gente que está, se pierde en el proceso, es la gente que no obtiene resultados que está buscando. El que no tiene el libro todavía, o el que no ha puesto comentarios en el libro, por favor, en Amazon, por favor, ayúdennos a crecer, ayúdennos a difundir, ¿cierto? El que no tiene el libro, búsquelo en Amazon. Los que lo tienen, me encantaría, primero de todo, conocerte y escuchar qué pensás, cuáles son tus principales inquietudes. Contáctenme, contáctenme a través de WhatsApp o a través del email. Pablo at linzoain.com. Es muy fácil. Pablo arroba linzoain.com, como está ahí en mi nombre. Bárbaro. Entonces, y acá estamos, acá estamos con la empática historia persuasiva. Ustedes acá están viendo, ¿cierto? Esto es lo que trata el libro, comprender, planear y cerrar. Estos son los tres momentos, ¿cierto? De toda historia, son los tres momentos importantísimos de cualquier negociación. Vivirla en el presente. Que la contraparte te capte. Comprenderlo al otro. Buscar las necesidades. Pero, acuérdate, la necesidad es, todos hablamos de la necesidad. Yo quiero comprar un auto. Todos hablamos de eso. Lo que no hablamos es, ¿por qué quiero comprar un auto? Quiero comprar un auto porque mi vecino tiene un auto mejor que el mío. Quiero comprar un auto porque mi compañero de trabajo muestra su auto todo el día. O sea, hay elementos de ego, hay emoción, hay un montón de otras cosas. Porque ese es el problema que yo tengo por el cual lo quiero cambiar el auto. O porque está viejo, o porque esto, o porque lo otro. Pero ese problema no siempre lo comento. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros exponemos nuestros problemas a todo el mundo? Nos puede manipular, nos sentimos vulnerables. Entonces, es algo que cuando vamos débil, muy bien, expuestos, muy bien, Ariel. Entonces, es algo que, ¿cómo lo doy a eso? Es un intercambio. Si yo estoy con Ariel, estamos negociando con Ariel, y de golpe Ariel me da información, yo digo, ah, bueno, me está dando, yo también doy. Y eso es, esa dinámica, esa química pasa en negociación. Y si querés cortarla, te va a ir mal. Es fácil, es fácil, es fácil. El que quiere cortar, el que quiere sobrepasar, el que quiere cosas, el que quiere que el otro te entienda. O sea, es como, ¿quién de ustedes quiere ver Rocky desde el final al principio? ¿A quién de ustedes le interesa? No, no, yo te muestro Rocky, yo te muestro la película. Bueno, acá está, viste, acaba de ganar, le ganó este, lo otro. Y bueno, y ves las otras partes. ¿A quién le interesa? Nadie le interesa. ¿Quién quiere ver cualquier película que estén viendo, que se esté viendo ahora? Vas a verla y yo te la invierta. Te muestro el final y después te voy mostrando toda la otra parte. ¿Entendés? Eso es, esa es la magia de pensar distinto. Es la magia que ustedes tienen hoy en día de darse cuenta, de que ustedes van a darse cuenta como tu contraparte está pensando. El secreto está en saber cómo el otro está pensando, cómo el otro usa el cerebro. Y nosotros vamos a actuar en base a eso. No vamos a actuar en base a lo que yo quiero. Voy a actuar en base a un proceso lógico que tiene. Porque el cerebro del ser humano actúa así. El cerebro del ser humano no me dice, sí, cierro, cierro acá. No, no, lo que me dice es, esta persona me entiende o no. Me entiende, puede ser mi consultor, puede ser mi proveedor, puede ser mi cliente, puede ser la persona con la que yo estoy haciendo. O sea, primero está esa parte. Después nos entendemos, estamos comprendiéndonos. Entonces, prácticamente es muy importante esto para poder captar. Después va a haber una propuesta, va a haber opciones. Vamos a hablar, vamos a tirar ideas, opciones de mutuo beneficio, opciones de lo que sea. Pero vamos a ir viendo. Acá, claramente ustedes están viendo que acá yo estoy separando a la persona del problema. Acá yo no estoy interpretando el problema, yo estoy viendo a la persona. La persona tiene esa necesidad, tiene ese problema. Estoy separándola, estoy tratando de conocerla a ella, a la persona. Estoy tratando de entender cuáles son los intereses de ellos. ¿Y cuáles son los intereses de ellos? Algo que le está solucionando el dolor. Algo que le está solucionando lo que ellos están buscando. Si está buscando un auto, tiene un dolor por el cual. Si está comprando una casa, tiene un dolor por la casa. Si está comprando materia prima, tiene un dolor por la materia prima. Hay algo que me ayuda a identificar a esa persona. Entonces busco eso. Busco eso. De ahí salto a planear. Pero vamos, veamos acá. En la parte de la historia del persuadivo, ¿qué es lo que pasa al principio? Si paramos a la persona, es el problema. Estoy buscando en esta etapa. Y me estoy fijando en los intereses, no en las posiciones. Estoy buscando comprenderla. Comprenderla a fondo. Y esto me ayuda muchísimo con el método de Harvard. Uno de los pilares está basado acá. Para que ustedes vean, para que empiecen a tomar como las distintas palabras, todo suma, pero fundamentalmente pongámoslas de forma tal de que el otro me escuche, de lo que el otro se abra, de que el otro me muestre las cartas, de que el otro se sienta cómodo y de que yo pueda liderar, de que yo pueda ser responsable del ganar-ganar, de que yo pueda pedir, de que yo pueda comparar, de que yo pueda mostrarle si no va a haber arreglo, de que yo pueda comentarle a él, fíjate, si no logramos el acuerdo, te estás perdiendo tal cosa, tal otra. El punto dos, planear. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Opciones. La parte dos, el eje de todo negocio. Opciones, opciones, mutuos beneficios. Busquen, busquen esa parte. Está acá, está en la etapa dos. En la etapa dos, yo, no solo buscar mi propuesta, ¿no es cierto? No solo tirar opciones, ¿no es cierto? Tirar opciones, pero si no también pedir. Acuérdense, nunca se vaya a una negociación sin practicar el pedir. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de pedir. Puedo decir, che, bueno, ¿me vas a dar el dinero, Claudia? O decir, che, Claudia, ¿qué te parece? ¿Quieres que firmemos? O sea, hay distintas formas que va a ir. No solo es lo que estoy pidiendo, sino es cómo lo pido. En negociación estamos pensando distinto. Yo sé ahora que si yo le cuento el final de la película, no le va a interesar el principio. Y si no le cuento el principio, no va a entender por qué mi producto es mejor que el del otro. Entonces, tengo que contar, tengo que hacer que el ser humano procese todo. Y vamos desde el principio. Acuérdense, el libro nuestro, Nunca temas negociar, lo tienen, gente, lo tienen en Amazon, en audio, por Enrique Aparcio. Así que lo pueden buscar en Amazon y lo pueden, si les gusta ir al gimnasio, en el auto, en el commute, y en escucharlo, son seis horas. Bueno, y acá estamos en el cierre. Establecer criterios objetivos que ayuden a interpretar lo que... Tomado como real y verdadero. Bueno, los criterios objetivos. Nunca se olviden que todo ser humano siempre compara. Y es los resultados. Como seres humanos siempre estamos comparando. Siempre, después que pido, a mí me gusta siempre mostrarle y comparar de que a dónde va a estar. Si está comprando un auto, yo lo comparo con otro auto, con otra marca de auto, pero ¿dónde está mi cliente? ¿Dónde va a estar él con este auto? ¿Dónde se está posicionando él? Siempre, y en más detalles, siempre tengo que estar, porque ustedes, antes de casarse o antes de ponerse de novio, compararon al novio, a la novia, o al marido, a la esposa. O sea, lo compararon con alguien. Mi caso, no. Siempre, el ser humano está, la mente de ustedes está comparando continuamente. Continuamente. Por eso, después de que yo pido algo, es bueno traer esa comparación. Y desde la comparación, mostrarle al otro, ¿qué pasa si no hay arreglo? Los políticos lo usan muchísimo. Y voy a insistir con esto para que ustedes, en un par de meses, estén bien afilados a realmente trabajar en el proceso. El proceso genera resultados. Focalizarme en resultados no genera un buen proceso. No se olviden de eso. Insisto, insisto, porque está ahí, está en entender, interpretar, en trabajar en el proceso, en trabajar en estos siete puntos, en trabajar como va pasando a lograr el éxito. Entonces, estamos acá. Resultados, el no arreglo y escribir la victoria de la contraparte. Hacer que la contraparte se sienta y le pueda decir que obtuvo el beneficio, que obtuvo, que ganó. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Nunca festejen ustedes al final de la negociación. Porque si festejas, la implementación se complica. Hacer que el otro festeje, dejarlo que el otro festeje. Así no se te complica a vos la negociación. Y los ofrecemos al que le interesa. Coaching, uno a uno, media hora, una sesión gratuita que le hacemos en vivo. Voy a escuchar qué tipo de negociación haces, en qué problema estás, en cómo te podemos ayudar, cómo solucioné yo, qué partes del libro vería, o qué otros autores te podrían ayudar en ese tipo de negociación en las que estás envuelto o envuelta. Así que, si quieren, lo que les pedimos es un ganar-ganar. Porque vos obtenés una media hora de coaching directo conmigo y nosotros lo transmitimos en vivo para que otra gente en la comunidad nuestra pueda aprender y pueda ver distintas preguntas. Por eso los invitamos, los invitamos a charlar y no hace falta comentar ningún detalle personal o específico, sino que seguimos la charla y vamos a hablar en forma genérica. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno seguir viendo estos temas. Y son temas que son muy fuertes. Son temas que realmente nos movilizan como seres humanos. O sea, son principios muy poderosos. Y quería mostrar, quería conectarlos como estos principios tan poderosos están conectados en un proceso. Por ahí vemos como los principios están alejados del proceso nuestro, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero el proceso, estos siete pasos del proceso de la empática y historia persuasiva, cuando estamos negociando, yo siempre estoy pensando. Estoy discutiendo con alguien, estoy discutiendo con Carlos. Estamos entrando en la negociación, en el termo, y siempre digo, ¿qué es lo que necesita Carlos? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué problema tiene? ¿Cuál será el problema que él tiene? Porque, la verdad, no todos queremos decir el problema que tenemos. Siempre estamos ahí porque es un intercambio, reciprocidad de información. Yo le doy, él me da, yo le doy, él me da. Yo quiero ser bien cooperativo, bien empático. Yo quiero escucharte más a vos que vos me escuches a mí. Quiero descubrir. Pero, estratégicamente, hay gente que necesita escuchar esto. Estratégicamente, vos no estás cediendo, estás ganando. Vos te estás dando cuenta de qué es lo que él quiere para vos poder comandar y manejar la negociación. Para estar seguro de que vamos a ir a un ganar-ganar. Entonces, la primera parte, ¿cierto? La primera parte, el comprender es eso. Y en la segunda parte, si yo hago un buen trabajo en la primera parte, yo ya estoy ganando esa autoridad. Ya estoy ganando poder. Ya estoy ganando respeto en la segunda parte. Mi propuesta, una propuesta que yo te puedo hacer, una propuesta que está en el PowerPoint, que está en la carpeta, puede ser. Pero una propuesta que yo te hago en base a tus palabras, en base a lo que vos me dijiste, ¡Uh! Ahí ya cambia. Ahí ya cambia. Cuando alguien te da una palabra, no, pero cuando alguien te dice, ¡Uh! Ahí ya voy a decir, ¡Oh, no, no! Esta persona me está hablando, esta persona sabe, esta persona... Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de construir, de poner ahí. Y entonces, ahí vamos ganando. La segunda, en planear, en la propuesta, está el construir nuestra autoridad, construir nuestro poder, construir empáticamente. Lo importante es que tiene la participación. Lo importante es que tiene que, en vez de estar, viendo tele o haciendo algo no productivo, estar invirtiendo su tiempo para ser mejores personas, para ser mejores líderes. Porque negociar es liderar. Nadie, ¿no es cierto? Van de la mano. Negociar, liderar, van de la mano. Por eso lo felicito. Lo felicito en todo. Liderar en nuestra comunidad, liderar en nuestra familia, liderar en nuestra empresa, liderar donde podamos, donde podamos dar una luz, donde podamos ayudar a otras personas a que el conflicto es bueno. Es bueno el conflicto. High conflict. ¿No es cierto? Gente que lo único que quiere es conflicto, no es bueno. Pero el conflicto, el decir, mira, Tomás está pensando algo, yo pienso así. Tomás, ¿por qué vos pensás así? Y que Tomás y yo discutamos. Y, oh, mira, Tomás, tenés razón. No me he dado cuenta de esa parte. No, no me he dado cuenta. Yo sé, el conflicto nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer. Hablamos en uno de los grupos que la importancia que tiene el comprender, planear y cerrar. El comprender, yo actúo bien cooperando. Trato de ser cooperativo. No compito acá. Trato de cooperar. Trato de entender. Trato, utilizo empatía para descubrir lo que le está pasando, para descubrir cómo puedo ayudar, para descubrir cuál es ese dolor, esa necesidad, ese problema. Que él no me vea a mí que yo estoy posicionado en mis intereses. Que vea que yo estoy posicionado en sus intereses y lo estoy escuchando. ¿Por qué? Porque si yo escucho bien, eso me va a dar autoridad. Me va a dar poder en el negociación. Me va a dejar que mi propuesta sea consistente. Mi propuesta sea algo, ¿no es cierto?, que está focalizado en los intereses de él, no en los míos. Y me va a permitir cerrar un acuerdo. Pero bueno, gente, desde ya, los felicito a todos. Una vez más, hemos logrado el Masterclass de todos los martes. Acuérdense, todos los martes. Y un especial abrazo a todos los que vienen a través del grupo y los que están en el grupo. ¿No es cierto? Hay todo un grupo, un curso. Los que están en el curso de Nunca Tema es Negociar, que es gratuito para el que tiene el libro. Los quiero felicitar, los quiero agradecer muchísimo el soporte. Y vamos a seguir, vamos a seguir descubriendo, vamos a seguir participando. Es fundamental que ustedes hablen, fundamental que compartan, que escuchen, que escuchen otros otros de sus amigos a hablar, decir, inviten a gente, inviten a gente, a profesionales que les interese crecer en la parte de influencia, negociación, liderazgo.